Es un gusto estar con un actor nayarita que ha llevado el nombre de Tepic muy en alto. Señor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí en Tepic, en mi tierra. ¿Cómo ha estado? ¿Qué proyectos está haciendo en este momento? Pues justamente ando por acá porque estoy filmando en Puerto Vallarta. Estoy trabajando ahí en una película. Pero antes de empezar, me vine para acá unos par de días nada más para visitar a familia y para comerme una jericaya y un pescadito zarandeado. Usted como actor y como nayarita, ¿no lo hemos visto tan activo en la cultura aquí? ¿Por qué no lo ha llamado gobierno? Hay que preguntarle a las secretarías de cultura y a las dependencias. Evidentemente hay estados, nosotros que trabajamos y que constantemente viajamos al interior de México, hay estados tradicionalmente vinculados con una actividad cultural muy fuerte. Lamentaría decir que Nayarit no es justamente el ejemplo, ¿no? Es decir, a nosotros nos invitan de Sinaloa, nos invitan de Chihuahua, nos invitan de Tabasco, andamos haciendo giras permanentemente. Y bueno, Nayarit no es el estado con más actividad en ese sentido. No sé si internamente tengan una actividad, me gustaría pensarlo de esa forma, ¿no? Que es un estado que se está preocupando por sus jóvenes y que está estimulando la creación regional, la creación local, ojalá así sea. En este caso no he venido porque nunca nos han invitado.